Yo vengo de la edición 12 y quería contar un poquito mi experiencia porque estoy muy contenta estoy muy contenta y muy feliz de participar en este en este curso. Yo soy una persona que uso gafas o usaba gafas desde los 13 años y tengo 50. Empecé con miopía y esa miopía fue creciendo hasta el punto de llegar a 7 diostrias y media en el ojo izquierdo y 6 y media en el ojo derecho. Así fue cuando te encontré y ya también había aparecido pues la presbicia. Y tenía mucha reticencia a usar gafas progresivas, no las quería bajo ningún concepto y cuando fue que te encontré encontré a la maestra y me incorporé al curso. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento porque he tenido muchos avances, me gustaría contar algunos de los avances que he tenido. Lo que mencionan los colores, eso es verdad, hay un descubrimiento de los colores, hay un descubrimiento de la profundidad, de la tridimensionalidad y soy totalmente feliz cuando salgo al campo, cuando hay mucha luz y veo todo lo que veo, madre mía, soy muy feliz. Cuando ando por la calle o por el campo y veo todo lo que veo, pues yo digo, yo no tengo tantas diostrias, eso es imposible porque yo veo muchísimo. Entonces, eso yo lo quería comentar. Quería comentar que bajo ningún concepto podemos estar sujetos a un número de diostrias. Eso es lo que dicen, pero eso no es lo que somos ni lo que vemos. De manera que he tenido muchos progresos, sobre todo en la seguridad con la que ando en la calle. Salgo a la calle y piso firme. Al principio pensaba, digo, a ver si voy a pisar una caca de perro, voy a pisar algo que no debo, me voy a tropezar o no voy a conocer a alguien. Pero eso fue un miedo que me quité muy rápido y ahora ando con total seguridad. Puedo ir a comprar al supermercado sin gafas, ni siquiera las estenopeicas, o sea, sin gafas. Mientras haya luz, yo veo. Y bueno, ese es mi recorrido. Ah, también he tenido muchos progresos con los optotipos, muchos. Yo al principio solamente veía las primeras líneas. La primera, yo me marcaba mi codo, mis 40 centímetros, y yo veía las primeras líneas. Y ya voy, pues creo que por la 12 o la 15. He tenido un gran avance con la presbicia. Entonces he tenido muchos avances con los optotipos, muchísimo. Entonces yo creo que he mejorado muchísimo en la presbicia, mucho. Porque veo líneas que antes no veía. He tenido muchos flashes. O sea, eso es que me impresiona. Me impresiona. Cuando estoy hablando con una persona relajadamente y de repente le veo la cara totalmente nitida. Eso es increíble. Y eso es lo que más me está animando ahora mismo a creerme a mí misma que voy a ver. Porque si durante ese segundo yo le he visto a mi madre la cara bien, entonces que le puedo ver la cara mañana más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!